Me voy a verte, te robas mi corazón solo con su reina ¿Cómo dice juntos? Y ese beso que solo me voy a despedir Y ojalá que algún día me supliques regreso Y te mueras de arrepentimiento Y ya no estoy para ti, confieso Y quizás sientes que te delites por dentro Porque él no te sabrá ni un beso Y en la cama naciste Deseo Y en el pabrito Este no era yo Y en el pabrito Están juntos como ese